NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Yo, sube, bajar, limo, pelo, me gusta esa mami y su movimiento Yo, vamos a meterle violento, mientras que la pista la sigo partiendo Se me atreve encima y se mueve como quiero Ella es una fiera, ella sabe lo que vengo Yo sé que tú quieres todo lo que yo tengo Se me pega lento, ella sabe lo que quiero Ella es tu cat y se moja conmigo Estamos en la playa, pasándola rico Seguimos en busca de lo que es prohibido Tu jevo en tu cuarto, tetea conmigo La pongo en cuatro, escucha su gemido Lo pago pendiente de lo que es mío Me ven en video y me piden en vivo Seguimos roncando y tú buscando lío Estamos activos, estamos incorporados Y todas las nenas bailando pegados En todas las rimas soy money paqueados Y la gente pendiente de lo que he logrado Tú quieres mi fluma, tienes fastidiado Estilo para darle y lo dejo asustado Esperando el momento de quedar coronado Puesto para la vuelta, siempre ando armado Sube, bajar, limo, pelo, me gusta esa mami y su movimiento Yo, vamos a meterle violento Mientras que la pista la sigo partiendo Se me trepa encima y se mueve como quiero Ella es una fiera y ya sabe lo que vengo Yo sé que tú quieres todo lo que yo tengo Se me pega lento y ya sabe lo que quiero Que cinturita cabrona, que rico la mami me mueve esa cola Dale, dale, dale pa' abajo y no miro la hora Que quiero ver como ese culo rebota La esquina chiquita y la nalga randota Busquemos acción que llegó la hora loca Prendemos un blunt y se explota la nota Entrando en tu cuartito toda bellacota Rebota esa nalga pa' atrás 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 Traete la toalla, te vas a mojar Esa nalga que tiene mami Tus cinturas son fenomenal Te gusta la playa, te gusta janguear Con todas tus amigas, te gusta fumar Prendele a los lentos, me voy a marear Y con ese culote me voy a casar Sube pa' jalimos pelo Me gusta esa mami y sus movimientos Vamos a meterle violento Mientras que la pista la sigo partiendo Se me trepa encima y se mueve como quiero Ella es una fiera, ella sabe lo que vengo Yo sé que tú quieres todo lo que yo tengo Se me pega lento, ella sabe lo que quiero Ella es una fiera, ella sabe lo que quiero